Jornada de rebote para el IBEX 35 tras las fuertes pérdidas del pasado viernes. Ha habido dos factores que han contribuido a mejorar la confianza de los inversores. Por un lado, en Europa, Deutsche Bank ha rebotado con fuerza después de su hundimiento del pasado viernes y eso ha contribuido a mejorar la confianza de los inversores en los bancos europeos. En segundo lugar, en Estados Unidos, First Setsen Bank ha comprado la mayor parte de los activos de Silicon Valley Bank y eso también ha provocado fuertes ganancias para el sector regional bancario estadounidense. Estos dos factores, como decimos, han contribuido a un rebote de las bolsas europeas este lunes, aunque los analistas advierten que todavía faltan unas semanas para comprobar si la calma vuelve de manera total a los mercados financieros globales. Gracias por ver el video.